Música Mi nombre es Elizabeth Ugarte Quispe, yo sufro de lupus hace 22 años y he probado toda clase de productos en buscar una mejor alternativa para mi salud pero no he conseguido ningún resultado aparte de lo que me medican los doctores pero esta herida era pero bien horrible y todo esto se me había infectado toda esta parte de acá, todo estaba infectado incluso a la parte de acá ya había salido la herida o sea por todos los sitios se me estaba reventando la herida y los doctores me dijeron pues que si no bajaba la infección ya me iban a cortar la pierna ya porque no había otra había días que yo me levantaba y decía ya llévenme al hospital pero decía voy a ir voy a volver sin pierna no cicatrizaba porque no tenía buena circulación en los pies por eso que se me estaba infectando la herida y me dijeron que tenía que estar en un reposo absoluto en el cual ya estaba como dos meses en cama sin poder caminar mucho porque cuando caminaba se me hinchaba mucho los pies cuando iba al doctor el doctor me decía que si no iba a bajar la infección me iban a amputar el pie entonces ya de miedo no regresaba solamente he estado comprando la medicina porque no bajaba la infección claro justamente antes por ejemplo yo paraba en la cama no podía arreglar ni siquiera limpiar mi casa ya tenía que ver todo el desorden porque no podía a veces renegaba porque no podía hacer mis cosas ahorita ya no tengo ese problema me levanto temprano limpio mi casa ya puedo cocinar que anteriormente no lo hacía hay meses que no cocinaba porque no podía caminar no podía ir al mercado a hacer mis compras ahora voy a hacer mis compras ya no necesito la ayuda de alguien con quien vaya porque yo no podía ir sola al mercado ahora sola hago mis cosas o sea el cambio es bastante notorio aparte de la molestia de mi pie yo sufría de infección urinaria tenía dolor de articulaciones por la misma enfermedad que tengo tenía gastritis tenía un montón de problemas no solamente consumía esto pastilla para lupus consumía para la infección consumía esto mucho se me estresaba y tomaba relajantes porque no me mantenía el dolor de cabeza era muy todos los días y todos los días mañana tarde y noche tomaba pastilla he probado de todo tomaba 15 días y el dolor de cabeza era tan fuerte que lo dejaba a medias o sea nunca he terminado ningún producto cada vez era peor incluso para la gastritis me vendieron y en vez de recuperarme estaba cada día peor entonces como que no le tenía tanta confianza por eso cuando llegué al ganoderma decía pero funcionara o sea como con tanta duda tanto decía funcionara o me mandara al hospital pero como era tanto el dolor dije ya pues uno más voy a tomar no felizmente más bien me curo un vecino me dijo por qué no pruebas con este producto con ganoderma pero yo no sabía que era el ganoderma me dio una dirección para ir a buscar el producto en el cual fui con mi esposo porque no podía caminar mucho cuando llegamos esto a la tienda me sorprendí al ver que era un café y a mi esposo le dije pero que yo que voy a hacer con un café un café no me va a curar si yo estoy tomando medicina y no me hace nada el café me va a hacer peor y mi esposo me dice pero que vas a perder entremos y preguntemos yo no quise me negaba de la puerta incluso me quise regresar como que empujones y a mi esposo me metió a la tienda y al chico le preguntamos esto por el problema que tenía y me recomendó el dos en uno para empezar a tomar me llevé una bolsa para ver si realmente iba a funcionar conmigo empecé a tomar y empezó a la semana a calmar el dolor porque yo ya no podía pisar ya mi piel lo tenía bien hinchado bien infectado después volví cuando se me acabó el producto y me recomendó consumir la ganoterapia el cual ahora tomo todos los días el dos en uno el coco y la espirulina que tomo en el desayuno en el almuerzo y en la comida en la noche cuando yo empecé a tomar esto a la semana empezó a hacerme sudar el cual ya me había el chico que me vendió me dijo señora va a tener varios cambios no se asuste solamente tome agua entonces a la semana empecé a sudar de una manera que yo misma me empecé a asustar empezó a cerrarme un poco el pecho me faltaba el aire y como yo sufría de mareos esto me empezó a dar un poco más incluso yo sola en la calle no podía caminar porque me daba muchos mareos y siempre tenía que andar acompañada ahorita ya no tengo ese problema pero a los 15 días más o menos fue lo que empezó ya a sentir los cambios incluso poco a poco el antibiótico fui dejando dejé de tomar dejé de tomar las pastillas para el dolor o sea poco así gradualmente poco a poco fui dejando esto estaba hueco esta herida esto de acá era esto más o menos estaría pues un centímetro de profundidad parecía que ya iba a llegar a los huesitos o sea toda esta parte era todo era hueco a los dos meses ya se estaba llenando ya ahorita ya está cicatrizando ya casi todo así rapidito así del cambio recién son tres meses porque justamente me sorprendí es el único producto que mi cuerpo está recibiendo tanto tiempo esto tres meses ya estoy consumiendo el producto el cual en los 15 días dejé de consumir todos los antibióticos el relajante el dolor que tomaba la pastilla para el dolor de pie la herida ya se me está sanando casi el 100% ya de lo que he estado un año en tratamiento la pastilla para la infección urinaria que tenía ya no tomo ahora esto para la gastritis también tomaba bastante y tenía que me ardía el pecho demasiado cuando comía cualquier cosa me ardía demasiado el pecho que el cual tampoco ya no tengo ahorita esos malestares el dolor de cabeza se me ha quitado los mareos ya no tengo porque sola no podía caminar se me nublaba incluso esto ya la vista estaba perdiendo poco a poco ya veía cada vez menos ahorita se me está aclarando un poco más la vista esto la mano ya lo tenía un poco torcida por la misma medicina que he estado tomando el cual ahorita se me está recuperando bastante ya no tengo los dolores que tenía en mis articulaciones o sea mi calidad de vida ha mejorado bastante de lo que he empezado a tomar el producto decirles que no tengan miedo que el producto es muy bueno en mí ha hecho muchos efectos me estoy recuperándome y el cambio es bastante notorio porque incluso en mi cara yo tenía mancha bien manchada era mi cara y ahorita se me están borrando las manchas esto te mejora emocionalmente aparte que te alivia todos tus males esto ahora puedo llevar casi una vida normal de la que anteriormente yo me limitaba todo ahora ya no tengo esa limitación incluso ya puedo ir a trabajar que antes no lo hacía estaba todo el día en mi casa encerrada porque no podía salir y si salía tenía que salir con alguien ahora sola puedo caminar